Muy contenta, celebrando vida y agradeciendo por tantas bendiciones y tantas cosas bonitas. Y la vida siempre hay que celebrarla, ¿sabes? Porque es el único año que cada edad es especial. Porque hace unos meses estuve en el hospital, en octubre y noviembre, con un cuadro de neumonía. Y la verdad es que sí, llegó un momento en el que pensé que me podía morir. Y siempre he pensado que hay que celebrar. El especial es guiar a dos personitas, a mis dos manitas que tengo, que encaminar. Fue un maravilloso camino donde les puedo enseñar todo para que después ellos se puedan defender y proteger y vivir de la mejor manera. Realmente es una noticia que se comparte y que en ningún momento todo es para bien, todo es muy agradable. Así que es como parte de mi carrera, parte de mi vida personal el decir, ¿saben qué? Ya no hay más asuntos de ningún tipo negativos en absoluto. Lo que siempre lo comenté, no hay nada de eso y lo diré en su momento. Pero realmente quise compartir eso porque, bueno, pues estoy muy contenta de que toda la vida y este año es un año muy bueno para mí.